Santa Sede. La diferencia entre el hombre y la mujer hace crecer a los hijos. El Papa al Congreso diocesano. La diferencia entre el hombre y la mujer hace crecer a los hijos. Las familias reaccionen a la colonización ideológica. Lo dijo el Papa en la tarde del domingo al abrir ante 20.000 fieles presentes en la Plaza de San Pedro el Congreso Eclesial de la Diócesis de Roma. Francisco se dirigió a catequistas, sacerdotes, agentes pastorales y sobre todo a los padres a cuya responsabilidad está dedicado este congreso. Y es a ellos que el Papa se dirigió tomando la palabra después de la invocación al Espíritu Santo. Prosigamos juntos afirmó en el camino de transmisión de la fe de la cual esta ciudad tiene tanta necesidad para un renacimiento moral y espiritual. Nuestra ciudad debe renacer moral y espiritualmente porque parece que todo es lo mismo, que todo es relativo, que el Evangelio es en sí una bella historia de cosas bellas. Es bello leerlo, pero queda ahí una idea. Y acerca del misterio de ser padres, Francisco explicó que ser papá y mamá es una llamada de Dios a amarse totalmente sin reservas, cooperando con Dios en este amor y en transmitir la vida a los hijos. Ser padre, recordó Francisco, se funda en la diversidad bíblica de ser varón y mujer. Una diversidad que se hace complementariedad y reciprocidad, subrayó el Papa, que hace crecer a los cónyuges, pero sobre todo hace madurar a los hijos. Los hijos maduran viendo a papá y mamá así. Maduran la propia identidad en comparación con el amor que tienen papá y mamá en comparación con esta diferencia, explicó.